Hola, buenas tardes amigos de Soluciones y Alternativas. Estamos aquí con dos compañeros de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días. Hélder Velázquez y Hélder Linares. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad feliz. ¿De dónde nos visitas? Yo soy de Puebla. De Puebla, la heroica Puebla de Zaragoza. Sí, de Puebla a Puebla. ¿Pero de Puebla a Puebla? Sí, de Puebla a Puebla. Ok, ¿y tú de dónde vienes? También de Puebla. Ok, muy bien. Y andan en la labor de predicar la religión de esta religión. ¿Cómo les ha ido? Platícame. Muy bien, pues ahora sí que nosotros representamos a la Iglesia de Jesucristo de los años de los últimos días. Sí. Pues la verdad muy bien, las personas a veces nos reciben y el mensaje que nosotros principalmente compartimos es acerca de la familia. Exacto. De cómo, qué es lo que nuestro Padre Celestial espera de nosotros y cómo es que, pues, en un hogar centrado en la familia. Sí. Podemos aprender esos principios correctos que nos enseña Dios. Ajá. Entonces, esto es lo que enseñamos a las personas, cómo es que pueden regresar con nuestro Padre Celestial. Ajá. Y de qué forma ellos pueden ser felices en esta vida y no solamente aquí, sino por la eternidad. Ok. ¿Qué obstáculos se encuentran en el camino? O sea, hay gente que no les admite, hay gente que no los ve bien, los rechazan, algunos obstáculos. Pues, yo creo que el clima también es un obstáculo, ¿no? A veces, pues, el calor nos pega y nos sentimos cansados ya en la noche. Sí. Y las personas, pues, hasta ahora no nos han tratado tan mal, pero sí nos rechazan mucho. Sí. Por la cuestión de, vaya, el pensamiento del ser católico, apostólico, por la religión, ¿no? Sí. Ahora sí que porque hay como varias religiones. Sí. Este, pues, a veces se cierran a, pues, lo que nosotros creemos. Sí. Pero, pues, no creemos más que nada que Jesucristo, igual. Exacto, echarle ganas, ¿verdad? Sí. Bien, este, pues, muchachos, muchas felicidades. Les deseo yo de todo corazón que Dios los acompañe y que logren convencer a mucha gente por el bien de la humanidad. Porque han pasado cosas, pues, feas, ¿verdad? Desafortunadamente hay una guerra, han pasado cosas que no deberían de pasar, que Dios, cualquier Dios no quisiera, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Hélder Velázquez y Hélder Linares, ¿verdad? Saludos desde Soluciones Alternativas y buen viaje. Gracias, hasta luego. Hasta luego.